En este vídeo te voy a enseñar un nuevo glitch de duplicación de escudos y armas en Zelda Tears. Si el anterior que enseñé de multiplicar materiales era muy sencillo, este es el doble. Así que antes de hacerlo, sé consciente de cómo va a afectar esto a tu experiencia con el juego. Si crees que va a ser a mejor, allá vamos. Vamos a duplicar la espada de la fiera deidad. Para ello, el primer paso es equiparla. Le damos a equipar y ahora vamos a salir del menú para que se quede grabado en el juego que Link está sosteniendo la espada. Volvemos a abrir el menú y vamos a ir a guardar la partida. Hay a quien esto le puede dar miedo por el hecho de que se guarde que no tengas la espada. Pero ten en cuenta que has guardado cuando la tienes equipada, así que no va a haber problema. Ahora, sin cerrar el menú, volvemos al menú de espadas y descartamos la espada que vamos a clonar. A continuación, vamos a equipar otra arma cualquiera. Tranquilo que no se va a borrar. Por ejemplo, equipo esta hacha. Toca presionar dos veces muy rápido el botón más para salir y entrar del menú. ¿Ves que ha sido muy rápido? Ahora descartamos también el arma que hemos equipado la última vez y vamos a darle a cargar partida. Ten cuidado, no te equivoques si le des a guardar. Tienes que darle a cargar. Y cargamos el último guardado. Ahí le damos. Te lo quiero enseñar sin cortar el vídeo. Aquí la pantalla de carga. Se inicia y fíjate que hay una espada de la fiera en el suelo y la otra la tengo en el equipo. Aquí está. Esto también funciona con escudos. Te voy a enseñar cómo se hace. Primer paso, equipamos el escudo que vamos a clonar. Salimos del menú. ¿Ves? Ahí está. Abrimos el menú. Vamos a guardar la partida. Tracatá. Volvemos al menú de escudos. Descartamos el escudo que vamos a clonar. Equipamos el siguiente. Presionamos muy rápido el botón más dos veces para salir y entrar del menú. Descartamos también este escudo. Y le damos a cargar partida y cargamos la partida anterior. Cuando se termine de cargar, ya está. Tenemos dos escudos ilianos. Igual que todos los glitch, si no te funciona, sigue intentando y píllale el truco. Te aseguro que sí funciona. Alá, eso es todo. Hasta luego.